Un problema con los proveedores al menos eso afirma McDonald's ha dejado a Venezuela sin Big Macs. La compañía de comida rápida más importante del mundo ha anunciado que, durante un tiempo indeterminado, no podrá abastecer al país suramericano con la hamburguesa con la que alcanzó la fama. La razón por la que los venezolanos no podrán degustar el producto estrella de McDonald's es, a priori, la escasez de pan. En concreto, varios medios del país señalan que se ha acabado la rebanada que separaba los filetes de carne y que es esencial para cocinar este tipo de hamburguesas, por lo que la empresa se ha visto obligada a detener su comercialización. En McDonald's Venezuela estamos trabajando para solucionar esta situación temporal, ha comentado AFP la empresa norteamericana. Estamos evaluando junto a nuestro proveedor las mejores opciones que nos permitan seguir ofreciendo productos de calidad. No es la primera vez que la empresa cancela algún plato de su carta en Venezuela. Entre enero y noviembre de 2015 dejó de vender patatas fritas al no poder importar las precocidas. La noticia ha golpeado a la población venezolana en un momento crítico para el comercio del país, que en los últimos meses padece una importante escasez de alimentos. McDonald's ha señalado que, pese a que el preciado Big Mac desaparecerá durante un tiempo de Venezuela, los clientes podrán seguir comprando con normalidad el resto de sus productos.